Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a otro encuentro con las informaciones legislativas en este día tan especial. ¿Cómo estás, Gilda? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Hugo? Bueno, lo decíamos, ¿no? Un día muy especial. Estamos con nuestras escarapelas. Hoy es el Día de la Bandera de Misiones. Que fue instituida en el año 1992 a través de una ley de la Cámara de Diputados de la Provincia de Misiones con estos colores y que representa de alguna manera también a todo el contexto del natalicio de nuestro héroe misionero, el General Andrés Guacurari. Y es por eso que, bueno, saludamos a todos los misioneros en este día tan especial que, bueno, se reivindica cada vez más, ¿no?, el uso de nuestras escarapelas. Pero, bueno, muchos temas hoy en legislativas. En un ratito nada más estaremos hablando con la diputada María Lozada sobre la ley ya sancionada que establece la creación de casas-refugios para víctimas de violencia de género. Todo esto en el marco del tercer foro que finalizó recientemente. Y vamos a ocuparnos de un cultivo que mucho se habla, pero que hoy día fue declarado de interés provincial, este cultivo oleífero, aquí en la provincia de Misiones. Exactamente. Estamos hablando de la moringa hoy en legislativas. Estaremos conociendo la experiencia que ya se lleva a cabo en El Dorado. Pero, por otra parte, y en instantes nada más vamos a estar hablando de la salud pública en el Mercosur. Así es. Sabido es nuestro sistema de salud pública a través del parque provincial, la demanda existente de personas de diferentes países. En el caso de Brasil, de Paraguay, nosotros mismos. Y este uso se estaría legislando, ¿no es cierto?, a través de un seguro de salud internacional y que tiene que ver con esta situación de frontera en la que estamos viviendo. ¿No hay un proyecto o una iniciativa que es impulsada por el diputado provincial Carlos Baez y que lo trataría el Parlasur? En un ratito nada más estaremos hablando con el legislador, pero ahora conocemos los detalles de la iniciativa. A través de un proyecto que se trataría en el Parlamento del Mercosur, buscan resolver o avanzar sobre los costos que demanda la atención sanitaria de los extranjeros en el sistema de salud pública de Misiones. Recordemos que la atención actualmente es libre y la alta complejidad del sistema provincial de salud atrae a los pobladores de la región. El diputado provincial renovador Carlos Baez propone trabajar en la creación de una obra social o seguro médico trinacional destinado a atender los costos que demanda la atención de la salud de extranjeros en la región, ya sea de misioneros en Paraguay o Brasil o de los ciudadanos de esos países en el sistema de salud provincial. El proyecto para este seguro de salud se financiaría con los aportes de los tres estados nacionales para que puedan regularizar la situación. Bueno, ya nos introducimos en el tema y vamos a conocer más sobre esta iniciativa interesantísima. Es por eso que lo invitamos al doctor y al diputado Carlos Baez. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, ¿de qué se trata esta propuesta iniciativa? Entendiendo la cuestión de lo que es un proyecto, un anteproyecto, lo que significaría después una ley o cómo implementarla. Claro, en realidad la idea es poder ejecutar un seguro del MERCOSUR que abarque a las personas que habitualmente están siendo atendidas de uno y del otro lado del país, tanto de Argentina y Paraguay como de Argentina y Brasil. Teniendo en cuenta que, bueno, el ámbito legislativo provincial, o sea, esto excede al ámbito legislativo provincial, no podría ser legislado por la provincia. Y teniendo en cuenta que en el MERCOSUR, ya hace varios años que se viene trabajando en actividades conjuntas a través del observatorio que tiene el MERCOSUR de las políticas sanitarias de los países que la integran, han hecho acciones en cuanto a las políticas, en cuanto a los determinantes de salud, y en cuanto a acciones concretas. Pero creo que nosotros, siempre esas situaciones están un poco más lejos de la necesidad urgente, ¿no? Cada vez que aparece alguna cuestión, como fue las declaraciones de la ministra del Chaco que iba a empezar a cobrar a los extranjeros, bueno, aparece el tema, un tema ya de vieja data. Nosotros hace muchísimo tiempo que estábamos trabajando con los hermanos del Paraguay en la forma de resolver. ¿Y cómo sería eso, doctor? ¿Cuál es su idea? Hemos pasado por varias situaciones, la de cobrarlo... Claro, ¿cómo se operatiliza? Bueno, la de ponernos, como estamos ahora, en un convenio de reciprocidad con la encarnación. Al equipo le parece que la forma de financiamiento, esto como similar al Seguro Provincial de Salud, donde se hace un aporte por cada habitante de las zonas aledañas. Nosotros estipulamos alrededor de 100 kilómetros, porque se calcula que más o menos después de los 100 kilómetros estás más cerca de dar otro centro de atención. Poder hacer un aporte de trinacional en aquellos países que estemos involucrados para poder financiar esto. Esto de alguna manera no restringe la atención que se está dando en estos momentos, sino que al contrario, se estaría buscando una solución a esta problemática. Sí, la solución es financiera. El problema es financiero, digamos, porque la accesibilidad a la salud, por lo menos en esta parte del país, en Posadas, en El Dorado, y los nuestros que cruzan Brasil, del lado de la costa del Uruguay, la atención ya se da, la accesibilidad ya se da, no hay para nada restricción. Esto busca resolver la cuestión del financiamiento. ¿Y quién financiaría? ¿Cada Estado? Cada Estado haría un aporte por cada habitante que estaría dentro de ese marco, dentro de ese radio de kilómetros. ¿Y quién organizaría esos fondos? Bueno, ahí es donde hay que crear esto, este seguro trinacional para la administración y para la accesibilidad a distintos niveles, porque no todos los niveles son necesarios. Digamos, las consultas de primer nivel, la atención primaria, se dan en cada país, en cada uno de los países, pero lo que nosotros vimos al tener una alta complejidad tan cerca es que automáticamente esta oferta hace que la demanda se traslade hacia la provincia. Y más a la ciudad de Posadas, ¿no es cierto? Sí. En muchos de los casos. Mucho depende de la complejidad que tenga en la zona, ¿no? Así es que... Entonces, por ejemplo, si en el hospital, el parque de la salud, atiende a un ciudadano de encarnación y si está vigente este sistema de salud que usted propone... Le estaría cobrando a ese seguro. A ese seguro. Exactamente. No como el caso de situaciones en Buenos Aires, entre municipios nada más, algunos acreditan el domicilio en ese municipio para que lo puedan tener en el hospital público. Sí, la gente va buscando la forma de acceder. Si no es de la manera que lo hacen aquí, busca los resquicios legales para hacerlo. O sea, de hecho, se da... Por eso digo yo, hay que... Las legislaciones de cada uno de los países también permiten hacer determinadas cosas. Hay seguros privados de salud que usted puede contratar cuando se desplaza a algún otro país. Sí, claro. Si tiene la posibilidad de pagarlo. Hay un porcentaje importante de gente y creemos que va a haber más gente que no tiene posibilidades de poner el dinero para hacerse atender hoy. ¿Qué posibilidades hay de que esto se implemente? Bueno, hay que trabajarlo bastante. Hay que trabajarlo bastante. Toda vez que hablamos de dinero, en la situación en la que estamos los tres países, lamentablemente, hace que sea dificultoso. Pero creemos que es una salida concreta y rápida hasta tanto el Mercosur pueda establecer una cobertura universal en los tres países. Bueno, muchas gracias por visitarnos esta noche, diputado provincial Carlos Vález. Gracias, gracias a usted. Bueno, gracias. En el próximo bloque estaremos hablando sobre el foro sobre políticas públicas y violencia de género. Vamos a compartir la primera pausa y ya estamos con ustedes con toda la información.